Trozos de papel Qué triste el porvenir Lleno de preguntas Que no llegan a sufrir ¿Quién dirige? ¿Quién rompe las hojas De aquellas palmeras Que lloran ¿Quién maneja el tiempo? Que pierde las hojas ¿Quién teje las redes? ¿Quién les hagan? ¿Quién les hagan? Navega en el dolor Un barco sin ti Llevando los recuerdos De la vida que dejó El cielo verde y gris La nieve del marfil Caen sobre el sueño Que una vez pudo vivir Pero ¿Quién dirige el aire? ¿Quién rompe las hojas De aquellas palmeras Que lloran Que lloran ¿Quién maneja el tiempo? Adriano Garte Mario Casas Macarena García Berta Vásquez Alain Hernández Emilio Gutiérrez Cava Y Pablo Alborán Es una película muy importante para nosotros Que hemos hecho con muchísimo cariño Y es un regalo poder compartir este rato con vosotros Que os dejéis llevar Que África se mete en la sangre A mí se me ha metido Es una película con grandes talentos En todos los campos Y que han hecho que algo tan difícil sea posible ¡Folga! ¡Folga! Bueno a todos los campos Para este video Tambiénигр heal Gracias por ver el video.